Hola, bienvenidos a Juguetes con Mike. Hoy tenemos aquí un huevo gigante de slime y dentro hay un montón de sorpresas. Hay más huevos sorpresas de Hachimals. Vamos a retirar primero todo este slime que hay por aquí. Wow, está súper pegajoso, pero mirad, es muy bonito. Este slime me encanta. A ver, mirad, ahí podemos empezar a ver los huevos de Hachimal que hay dentro de este huevo gigante de slime. Ya está, ya está abierto. Mirad cuántos huevos sorpresas de Hachimal hay dentro de este huevo gigante de slime. Les parece como un nido y algunos parece que ya han roto el huevo y están empezando a salir, pero hay otros que aún no han salido del huevo. Vamos a verlos todos, vamos a ir sacándolos poco a poco. A ver, voy a empezar por este que ya ha salido de su cascarón a ver qué hay aquí. A ver cómo es este huevo sorpresa de Hachimal y qué Hachimal hay en su interior. Mirad, wow, este es muy bonito. ¿Lo veis? Es una jirafa y es de varios colores. Tiene rosa, amarillo, unas alas plateadas muy bonitas y en la cola, la cola termina en amarillo. Tiene también aquí en la cabeza otras manchitas amarillas. Voy a colocarlo por aquí, aquí junto a los demás, junto a sus amiguitos y por aquí voy a poner el huevo. Vamos a abrir este. Mirad, aquí hay otro huevo y este aún no ha salido. Vamos a abrirlo a ver cuál hay en su interior. A ver qué Hachimal hay aquí dentro. Mirad, 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 mirad qué bonito es. ¿Esto qué es? Esto es un conejo, es un conejo. Me encanta. Mirad qué bonito es. Es súper precioso, mirad, con sus dientecitos, guiñando un ojo, una oreja hacia arriba, la otra hacia abajo, con sus dos alas plateadas. Me encanta y es rosa. Es muy, 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 muy bonito. Voy a ponerlo aquí junto a su compañero, la jirafa. Ahí están. Vamos a coger otro Hachimal. Este que está por aquí ya ha salido de su huevo y esto es un tigre. Con las alas plateadas y todas esas rayitas de tigre. Voy a ponerlo aquí también junto a sus otros amiguitos. Ahí están, ya van tres. Vamos a ver cuántos más hay. Vamos a ver, mirad. Por aquí estoy viendo otro que ya ha roto su cascadón. A ver, ¿cuál hay aquí? Pues mirad, es una foca Hachimal. Ahí estáis viendo. Es un poco transparente, tiene las aletas rosas y aquí tenéis la cola que es muy bonita. Este también es muy bonito. Este lo vamos a poner aquí al otro lado, por aquí. Aquí, bueno, o puede empezar a nadar por el slime, por aquí. Así. Ahí se ve muy bien. Vamos a coger otro huevo. Vamos a ver. Uno que esté sin abrir. Por aquí. Este aún no está abierto. Así que vamos a abrirlo y a ver qué Hachimal hay en su interior. Vamos a ver, vamos a ver. Así. Lo abrimos. Está saliendo por aquí. Es verde. Vamos a ver, vamos a ver cuál hay. Es verde. ¿Esto qué es? ¿Cómo está? ¿Qué es esto? ¿Qué Hachimal hay aquí dentro? ¿Qué es esto? Ah, que está del revés, que está del revés. Vamos a ver. Aquí tenemos... Esto parece un perro, ¿no? Parece un perro verde y morado, con dos colores. Y aquí tenemos las alas también moradas. Se ve muy bonito. Voy a cambiar si está sacando la lengua. Voy a colocarlo... Voy a colocarlo por aquí, cerca de la foca. ¡Ay! Vamos a por otro. A ver, aquí hay otro huevo que ha salido. Bueno, ha salido... El Hachimal ha salido del huevo. Y mirad, aquí tenemos este otro. Mirad qué bonito es. Mirad, ¿eh? Tenemos muchísimos para coleccionar. Esto es una ardilla. Una ardilla naranja y amarilla. Y aquí tenemos las alas plateadas. Esta me encanta. Es muy bonita. Hola, chicos. Si os gustan los vídeos de Juguetes con Mike, dadle a Like al vídeo y poned algún comentario de qué más juguetes queréis que veamos. Voy a ponerla por aquí, la ardilla, que me ha encantado. Y vamos a abrir más huevos. Más huevos. Vamos a ver cuántos más quedan. A ver cuántos quedan. Mirad, tenemos ya por aquí uno abierto y otros dos sin... Sin abrir. Bueno, hay dos más sin abrir. ¿Qué Hachimal habrá aquí dentro? Bueno, pues vamos a abrir. Vamos a ver este que está aquí ya saliendo. A ver qué Hachimal hay aquí. Y dejamos las otras dos sorpresas para el final. Mirad, aquí tenemos un Hachimal zorro. Parece un zorro, ¿verdad? Mirad, la cola termina en blanco, tiene las alas rosas y es muy, 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 muy bonito. Se ve muy lindo. Voy a ponerlo por aquí con sus amiguitos. Aquí. Y quedan dos huevos más. Quedan dos más. ¿Qué Hachimal se esconderá aquí dentro? Vamos a ver. Me decís muchas veces que hay que frotar el corazón hasta que se ponga rosa. A ver, a ver. Voy a frotar el corazón a ver si cambia de color. Cambia un poco de color. Y entonces ya se puede abrir hasta que se ponga rosa. Pero yo creo que lo que estoy quitando es la pintura, ¿no? ¿O no? A ver, a ver si cambia de color. Ha cambiado un poquito de color. Bueno, voy a abrirlo ya. A ver, ¿qué Hachimal hay aquí dentro? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A este le cuesta salir. ¿Qué es esto? ¿Un león? ¿Es un león? No, 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 no es un león. ¿Esto qué es? ¿Un pony? A ver. A ver qué va a salir de aquí. ¿Qué va a salir? ¡Oh! Sí, es como un pony. Un pequeño caballo. Es muy bonito con las alas plateadas, la cream rosa, la cola rosa. Es súper precioso. Este me gusta muchísimo. Vamos a colocarlo, mirando bien, ¿vale? Vamos a colocarlo por aquí junto a la ardilla. ¡Ay! ¡Que se me caen los dos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, quieto, quieto! Bueno, parece ser... Vamos a ver, que ahora se caen todos, ¿eh? A ver, vamos a ver, chicos. Estamos quietos por aquí, ¿eh? Tienen ganas de jugar y no paran. Vamos a ver. Voy a ponerle ahí. Ahí. No, vale. Bueno, pues este pequeño pony tiene ganas de dormir, así que lo dejamos ahí durmiendo. Vamos allá. Falta un huevo más. Aquí está el resto de los cascarones que ya habían abierto otros Hachimal. Y aquí tenemos el último Hachimal, el último huevo Hachimal. A ver, ¿cuál hay aquí dentro? A ver si es uno nuevo. Vamos a ver si es nuevo o es repetido. Creo que va a ser nuevo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Que es nuevo. A ver, ¿cuál hay aquí? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Esto qué es? Esto es otra ardilla. ¿Qué es esto? Ponedlo en los comentarios. Decidme en los comentarios qué es esto. Porque la verdad, se parece un poquito a esta otra ardilla. ¿Sí? ¿Puede ser otra ardilla? ¿Son amigos? ¿Uno es chico y otro es chica? ¿Dos son chicas? ¿Dos son chicos? Ponedme en los comentarios, por favor. Aclaradme cómo es esto. En todo caso, me gusta muchísimo. Es muy bonito. Es de un tono así, verde y morado. Queda muy bien estos dos colores con las alas rosas. Me encanta. Y ha sido genial que no haya entrado ninguno repetido. Son todos distintos. Bueno, pues voy a colocarlos también por aquí. Así. Y ya no queda ninguno más aquí dentro. Bueno, vamos a ver todos los que nos han entrado aquí. Vamos a recoger a todos. Así. Y aquí tenemos todos los Hatchimal que han entrado en este super huevo gigante de slime. ¡Sorpresa! Muy bien, si os han gustado los Hatchimal, dadle like al vídeo y haré más vídeos sobre Hatchimal. A lo mejor queréis que habrá uno gigante, uno grande. Bueno, pues ponedlo en los comentarios también cuál es el que más os ha gustado. ¿Qué es esto? Si esto es una ardilla o esto es otra cosa. ¿Vale? También decidme, esto es una jirafa, ¿verdad? Ponedlo también en los comentarios si hay alguno que creéis que es otra cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Chao! Y ha sido genial todo este slime. Me encanta. ¡Gracias! 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 Gracias.